Jesús, ¿sucede algo con el carro? el carro no quiere prender jefe no sé qué es lo que le está pasando pero yo veo todo bien no hay nada fuera de lo normal yo lo mandé la semana pasada el carro arreglado yo lo sé y yo no le he puesto la mano a nada aquí adentro ni le he hecho nada pero no quiere prender bueno yo tengo media hora exactamente para llegar al trabajo pero vamos a llamar a un taxi si usted quiere porque cuántas veces te he dicho que no puedo entrar en un taxi a la empresa esa plata está identificada y es la única que dejan entrar yo solamente estaba dando una idea usted me disculpa pero si usted quiere yo tengo un amigo que es muy responsable él es un mecánico muy muy responsable y trabaja muy bien si usted quiere yo lo llamo para que él venga está bien está bien no pierda tiempo llámalo está bien yo lo voy a llamar y espero que resuelva aló yedinson mira que tengo un problemita aquí tengo el carro que no quiere prender tú crees que tú puedas venir de un pronto sí está bien pues déjame dar la dirección esto es atrás de la bomba en los apartamentos sí dale para acá a mí dejefe ya llegó el mecánico abro que bien y lo hizo rápido 15 minutos nada más efectivamente quien hizo dímenos a su vez tengamos el carro que no quiere encender pero yo no entiendo por qué si la semana pasada yo lo mandé a arreglar y me lo entregaron bien y hoy no quiso encender la moche que a ver intenta encender el vehículo por favor espera déjalo ahí enciéndelo eso espérate 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 como que lo encienda si uno tiene dos minutos aquí sí que lo enciende señor que está listo ya enciéndelo eso y que tenemos son 1500 señor pero ven acá mi hijo como 1500 pesos 1500 señor yo no estoy ofendiendo nada estoy cobrando mi trabajo son mis honorarios pero el problema es que tú durante dos minutos arreglando el carro y 15 para llegar me está cobrando 1500 pesos sí señor pero digamos que son 1500 ok digamos son 100 por apretar el tornillo y 1400 por mi conocimiento señor si yo no había sabido que tornillo apretar otro mecánico se ha pasado el día entero arreglar ese carro sí pero como quiera me parece caro gracias a mi señor usted va a llegar temprano a su trabajo si usted quiere yo se lo dejo como está entonces el carro que haga no 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 está bien me parece que tú eres buen mecánico déjame ver jesús tiene algo de moneda ahí mira tú de ahora en adelante va a ser mi nuevo mecánico y gracias a ti yo voy a llegar temprano a mi trabajo un placer señor que disfrute su coche eso es el trazo gracias